Música Especiales Telezamacá, muestra lo mejor que tiene Boyacá La mesa de presidio y los invitados especiales El ingeniero Wilson Castelllanco Gil, alcalde del municipio El doctor Elkin Bayona, personero municipal El doctor Héctor Osvaldo Ávila, director regional de la DPS La doctora Andrea Mora, gerente del hospital La doctora Sonia Morales, gestora social El profesional Yolanda Acosta, el enlace de familias en acción La doctora Ana Rosalba Castelllanco, jefe de la oficina de acción social La sugerente Fabián Andrés Martín El comandante de estación de policía La defensa civil El reverendo padre Edwin Gómez, exvicario de la parroquia Nuestra Señora del Rosario Asimismo, tenemos en la mesa de presidio al doctor Sergio Dubán Ramírez, presidente del consejo municipal Los funcionarios de la administración municipal La doctora Ana Julia Jiménez, Mendoza, secretaria general La licenciada Doris Nelly Bernal Niño, rectora del colegio nacionalizado Asimismo, el doctor Mauricio Fedraza Martínez, profesional de apoyo en el Departamento para la Prosperidad Social de Boyacá En orden del día tenemos el himno de la República de Colombia El himno de Boyacá La bendición por parte del padre Edwin Gómez, vicario de la parroquia Tenemos también el saludo de bienvenida a instalación de la primera asamblea general de programas de más familias en acción 2016-2019 A cargo del enlace municipal, Yolanda Acosta Redondo Quinto, tenemos intervención del señor alcalde, ingeniero Wilson Castelllanco Gil De sexto, intervención del director regional del departamento para la prosperidad social, doctor Héctor Osvaldo Ávila Séptimo, reconocimiento de las madres líderes y apoyos salientes Octavo, elección de las nuevas madres líderes de apoyo para el periodo 2016-2018 Entrega de refrigerios, acto cultural Once, lectura ética y actividades de la madre líder Y marcha final El padre Edwin Alfonso Gómez Corredor, vicario de la parroquia Nuestra Señora de Rosario Un saludo muy cordial para todos, señor alcalde y a las personas que nos acompañan A la Policía Nacional, a la Empresa de Salud Santa Marta, el Hospital Santa Marta y a todos ustedes Antes de la oración, con todo el respeto que todos merecemos Yo estaba ahorita por ahí escondido Y por ahí estaba viendo algunas actitudes Yo solamente miro y escucho Pues quiero que hagamos un ejercicio No importa si los niños se despiertan Pero quiero que las mujeres En este momento hagan una rechifla ¿Qué era lo que estaban haciendo ahorita? Rechiflen todo lo que quieran Pero háganlo Eso No les dé miedo Porque es que yo veía unas como que Que se harán, me están mirando Desahóquense Hagan casi cuenta que están regañando al marido Eso está bien Que es que veía unas, sí Y aquí viene mi reflexión Algo que quiero dejarles No nos demos palo a nosotros mismos Nos estamos pisoteando a nosotros mismos Y a veces tenemos que acabar con otras cosas Con otras cosas En la casa Rechiflen cuando sus maridos no les lleven mercado Cuando lleguen a la casa a las 3 de la mañana borrachos Y lleguen a pegarles Por eso sí rechiflen Pero mientras tanto Nos vemos en la presencia del Señor Si el Padre se trae Se no pasa nada Le damos al Señor Nuestro día Nuestra jornada Coloquemos a todas estas mujeres Que son las que se desgastan De a la vida Y así como yo las saludo Y de mi zona Gracias por ser esos angelitos del lugar Gracias por ser esas mamacitas Que le entregan todo Y lo dan todo por su esposo Y sus hijos El otro día en Roma le decían Todas las primeras en levantarse Y las últimas en acostarse Hasta que no le colocan la pijama Que el Padre al marido no se acueste Muchas gracias por Dios En el nombre de tu Padre En el Espíritu Santo Amén Te damos gracias Señor Por la vida que nos das Le andamos como a nuestro primer principio Le deseamos como a nuestro último fin Le damos gracias como a nuestro continuo bien que yo Le invocamos como a nuestro soberano defensor Dígnate Dios mío Dirigirnos con tu sabiduría Contenernos con tu justicia Consolarnos con tu misericordia Y ampararnos con tu poder Le consagramos todos nuestros pensamientos Palabras, obras y trabajos A fin de que hoy en adelante Para siempre confiemos en ti Hablemos de ti Obremos según tu voluntad Señor, hágase en nosotros y en todas tus criaturas Tu santísima voluntad Te suplicamos Que ilustre nuestro entendimiento Fortalezca nuestra voluntad Purifique nuestro corazón Y santifique nuestra alma Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea el nombre Vengan a nosotros, Dios mío Háganse de tu voluntad En la tierra como en el cielo Darnos hoy en nuestro Padre y Carabalía Que no da nuestras amenizas Como también es nosotros Pero no nos vamos a los que nos entienden No nos déjese a la bendección Y llamanos en la alma El Señor esté con ustedes Todos los bendecidos No nos sentimos todavía Estábamos esperando que el Padre Terminara la bendición A ver que tan buena voz sería Cuarto Saludo y bienvenida A instalación de la primera Asamblea General de Programa Más Familias en Acción 2016-2019 A cargo del enlace municipal Yolanda Costa Redondo Muy buenos días a todas Y todos Muy buenos días a la mesa Directiva Muy buenos días a las familias Es un gusto Hacer la apertura De la primera Asamblea General Del Programa Más Familias en Acción De nuestro periodo 2016-2019 En cabeza de Bueno Por mi apoyo Y en mi nombre En el nombre de mi apoyo Y en mi nombre Le doy una bienvenida Al doctor Osvaldo Ávila Al doctor Mauricio Ellos han sido Para nosotras Un apoyo En el Departamento Para la Prosperidad Social En cada uno De los procesos De verificación Que hemos tenido En el programa Doctor es un gusto Para mí tenerlo acá Me alegra Ser parte de los municipios Que usted está Apoyando en las asambleas Muchísimas gracias Gracias por venir Intervención Del señor alcalde Ingeniero Wilson Castiglán Coquín Bueno Quiero Presentar un saludo Muy cariñoso Y fraternal En nombre De la administración Municipal A las más de Mil quinientas Sesenta familias Que hoy Nos congregamos En nuestra Primera asamblea De esta administración Quiero decirles Que De ver tantas mujeres Me siento muy emocionado Porque Porque Por aquí me decían Oigan Yo creo que Si ustedes no pueden Si nosotras Ustedes no pueden vivir Y efectivamente Las mujeres Son Lo más importante Y lo más hermoso Que Dios nos dio Por eso quiero Darles Mi saludo Cariñoso Y agradecerles Por haber acudido A esta convocatoria Que importante Que estén acá Y yo quiero Que la Oficina de Acción Social El próximo año Trabaje No solo Para que estén Nuestras mujeres Sino para Que estén Con sus esposos Porque hoy Muchas de ustedes Me decían Que tenían mucho frío Que también les hacíamos falta Y eso va a ser Un reto Que vamos a tener En la administración Municipal Pero de verdad Que Quiero decirles Que para mí Como alcalde Es un honor Tenerlas acá Me siento Muy feliz No alcancé Y yo por orden Saludando No alcancé a todas El próximo año Llego a las 8 de la mañana Para saludarlas a todas Porque ese era un sueño Que tenían Y no lo logré Pero estoy seguro Que el próximo año Si lo voy a hacer Entonces Sean ustedes Bienvenidas Y quiero decirles Que Hacen parte De lo más importante De nuestra sociedad Del municipio Por eso Una de las instrucciones Que yo he dado Como alcalde Es que Les sirvamos Con el corazón Y con la razón A ustedes Que las atendamos Con cariño Con fraternidad Que las hagamos Sentir bien Y ese es un gran reto Que yo tengo Durante estos cuatro años Y que ahí vamos avanzando Y vamos trabajando Porque quiero que Con la ayuda de ustedes Tengamos un gobierno Humanizado Incluyente Donde no discriminemos Absolutamente A ningún Ser humano Tampoco También me duele no haber Alcanzado a saludar Allí A Minchá A las mujeres De mi vereda Que allá Mejor dicho No alcancé Pero que desde luego Le guardo mucho cariño A todas las mujeres También quiero decirles Que me siento feliz Porque hoy nos acompaña Un amigo entrañable Con el cual nos conocemos Desde hace muchos años Y con el cual Hemos vivido Muchas experiencias Desde cuando yo fui funcionario De la administración municipal Y hoy La vida da muchas vueltas Y él es Ni más ni menos Que el director regional De Prosperidad social Y yo hoy estoy Como alcalde Y volvemos A encontrarnos El doctor Osvaldo Ávila Para quien pide Un fuerte aplauso Que no solo Que no solo Lo considero Mi amigo Sino lo considero Parte de mi familia Doctor Osvaldo Muchísimas gracias Mi saludo cordial Al doctor Mauricio Pedraza También Por todo ese apoyo Incondicional A la policía Quiero dar un agradecimiento Muy especial Por todo ese trabajo Y acompañamiento Que nos dan A su comandante A mi subteniente Martín Muchísimas gracias A los patrulleros También que hoy están acá De la misma forma Quiero dar un saludo Cordial Y también presentar A nuestra nueva gerente De la S A la doctora Andrea Mora Muchísimas gracias Y un aplauso También de bienvenida A este hermoso Municipio De Zamacán Y bueno Uno de los pedidos Que le he pedido A la doctora Andrea Mora Es que hagamos brigadas De salud En el área rural Que no nos esperemos A que nuestra gente Tenga que llegar Siempre a la S Sino que vayamos A donde están Las comunidades Las familias Gracias doctora De la misma forma Quiero saludar De manera muy especial Al doctor Elkinjair Bayona Un personero Con una gran calidad Humana Y con una gran vocación De servicio Gracias doctor Elkin Por lo que está haciendo Por nuestro territorio Por Zamacaba Debemos reconocer Ese trabajo Que hace Prosperidad Social Y este programa De familias en acción Hay muchas personas Que lo critican Negativamente Pero yo quiero decirles Que es Creo El mejor programa Que tiene el país El mejor programa Que tiene Colombia Y eso tenemos Que demostrarlo nosotros De que forma Mejorando la calidad De vida De sus familias Manteniendo A sus hijos Estudiando Preparándose Para la vida Ojalá cuando Ojalá cuando yo hubiese Tenido mi infancia Hubiese existido Ese programa Yo Siempre lo digo Sin pena Y es que me siento Orgulloso De haber nacido En el campo De haberme formado Una familia humilde Donde mis papás Me dijeron Wilson Tiene que estudiar Tiene que prepararse Para la vida Y es a través De la educación Por eso yo quiero Motivarlos a ustedes Queridos padres De familia Queridas mamitas Que cada día Motiven a sus hijos Para que estudien Y se preparen Porque solo A que sean A que sean los mejores Y a que todos los días Con un abrazo Y con un beso Les digan Mi hijo o mija Usted es el mejor Usted es la mejor Y de esa forma En el futuro Sus hijos Sean los próximos Concejales Alcaldes Empresarios Representantes De las entidades Públicas Y privadas Yo sé que ustedes Lo van a hacer Y aprovechamos El programa Para eso Para darle un buen uso Para que no haya Desnutrición En nuestro municipio Para que no haya Desescolarización En nuestro municipio Sino por el contrario Para que tengamos Familias Fortalecidas En el amor En los principios Con esos apoyos Económicos En buena hora Que les dan A nuestras familias Y para que digamos Que en Zamacá No hay pobreza Porque a veces La pobreza También es mental Y no podemos Permitir eso Por eso Debemos darle Un reconocimiento A quien también Hace ese enlace A nuestro municipio Porque Prosperidad Social Nos da Todos los recursos Que ustedes reciben Y el aporte De nosotros Como municipio Es quien está Apoyándolos a ustedes Y verificando Para que se dé Estricto cumplimiento Por eso Quiero reconocer La labor De Yolanda Acosta Y de Tatianita Y aquí está En la mesa directiva Miren Tatianita Un aplauso Para ellas También se lo merecen Pero desde luego Para toda la oficina De acción social Para la doctora Ana Rosalba Para la doctora Andreita La doctora Flor Miriacita Nos está ayudando Camilito Todo el equipo De la administración Municipal Muchísimas gracias Por ese compromiso Con la sociedad Zamaquense Porque la razón Nuestra De estar acá De estar el alcalde De estar La jefe De la oficina De acción social De estar Todos los funcionarios Son ustedes Son ustedes Si ustedes no estuviesen No habría razón De estar aquí Por eso Nuestro compromiso Incondicional Doctor Osvaldo Con este programa Nuestro compromiso Incondicional En derrotar La pobreza Y todas esas dificultades Que tienen nuestras familias Igualmente Quiero saludar A una mujer Que lo ha dado Todo por Zamaquá Y que también Lo ha dado Todo por mí A mi esposa Sonia Marjori Que está De tiempo Completo Al frente De esas causas Sociales Donde más Queremos invertir Yo de profesión Soy ingeniero civil Me enseñaron A construir Puentes Vías Salones Eso me enseñaron En la universidad Pero la mejor universidad Que he recibido Fue la de mis papás Que me enseñaron A amar Que me enseñaron A saludar A respetar A ser gratos A ser grato Con la gente Por eso Hoy quiero darles Las gracias Por haberme elegido Como su alcalde Queridas mujeres Las admiro Y a los hombres También que hoy Se encuentran acá Desde luego Gracias por acompañarnos Y Quiero Decirles Que Queremos Que ustedes Aprovechen La oferta Institucional Que tiene Nuestro municipio Ese programa De más familias En acción Asociado Con la oferta Institucional De la administración Municipal De los profesores De teatro De música De danzas Permita llegar A todos sus hogares Permita llegar No sólo A niñas Niños Niños Y jóvenes O adolescentes Sino Absolutamente A todos Que esos programas Donde el departamento Nos está apoyando Para que Sin importar la edad Aprendamos a leer Y escribir También ustedes Los aprovechen Ojalá Los que no sean Bachilleros De este programa De familias En acción En este reto Nos propongamos Trabajar Para que hagan Su primaria Y para que hagan Su bachillerato Eso Mejora La calidad De vida De todos Nosotros A eso Los invito De la forma Más respetuosa Y con muchísimo Cariño Y hoy Estoy tan emocionado De verlos A todos Ustedes Yo quiero Que para el próximo Año Tengamos sorpresas Para esta convocatoria Porque es una Gran oportunidad Y no es fácil Tenerlas Y tenerlas A todos Ustedes Por eso Espero Que esta Primera Congregación De más familias En acción Sea el inicio A un trabajo Articulado Mancomunado Con todas Las dependencias Con todo Nuestro equipo De trabajo Y que Nos permita Todos los días De nuestra vida Seguir trabajando Por un solo propósito Que son Sus familias Sus niños Sus hijos Sus esposos Todas nuestras Sociedad Y desde luego Que yo quiero decirles Que como alcalde Gracias a esa oportunidad Que ustedes Me dieron No descansaré Un solo día Para poder Mejorar la calidad De vida De todos Los zamaquenses Muchas gracias Muchas gracias Que Dios Los bendiga Y que Llegamos siempre Para adelante Bendiciones Para todos Siempre digo Que los zamaquenses Nos hemos distinguido Por ser gratos Y en esta administración Queremos demostrarlo Por eso En el día De hoy En nombre De la administración Municipal En nombre De los zamaquenses Queremos hacerle En el cual Se ensalta La labor Desempeñada Por el doctor Héctor Osvaldo Ávila Rodríguez En favor De la comunidad Zamaquense Y se declara Huesped Ilustre Del municipio De Zamacá El alcalde Municipal De Zamacá En uso De sus facultades Constitucionales Y legales Considerando Que el doctor Héctor Osvaldo Ávila Rodríguez Es conocido Entre la comunidad Boyacense Y zamaquense Por su gran Espíritu De colaboración Entrega Calidad humana Profesionalismo Así como Por el apoyo Que brinda Al sector social Para lograr Disminuir Los índices De pobreza Y desigualdad De nuestra región Que la sociedad Zamaquense Recuerda Con profunda Gratitud La gran labor Que desempeñó El doctor Héctor Osvaldo Ávila Rodríguez Al frente De la oficina Jurídica De este municipio Que actualmente El doctor Héctor Osvaldo Ávila Rodríguez Se desempeña Como director Regional Del departamento Para la prosperidad Social De Boyacá Desde donde Apoya De manera Incondicional La labor De esta administración En favor De la población Más vulnerable Que la administración Municipal De Zamacá Consciente De la importante Gestión Desea Exaltar La labor Realizada Por el doctor Héctor Osvaldo Ávila Rodríguez En agradecimiento Al trabajo Al trabajo realizado En pro De la comunidad Zamacense Y su desarrollo Social En mérito De lo expuesto El alcalde Municipal De Zamacá Decreta Artículo Primero Primero En saltar En saltar Y reconocer La labor Del doctor Héctor Osvaldo Ávila Rodríguez Identificado Con cédula De ciudadanía Número 74241485 Y conferir Reconocimiento Especial Por la labor A favor De la comunidad Zamacense Y su desarrollo Social Artículo Segundo Declarar Oeste Ilustre Del municipio De Zamacá Al doctor Héctor Osvaldo Ávila Rodríguez Artículo Tercero Envíese Copia Del presente Decreto De nota De estilo Al homenajeado Publíquese Comuníquese Y cúmplase Dado en el despacho De la alcaldía Municipal De Zamacá A los 22 días Del mes de julio Del año 2006 Wilson Castilblanco Gil Alcalde Municipal Un aplauso Para este Huespe Ilustre Por favor Muchas gracias Bueno Y creo Que también Nadie merece Más Los aplausos Que ustedes mismos Así que Un aplauso Para ustedes mismos Por favor A continuación Tenemos La intervención Del director Regional Del departamento De prosperidad Social El doctor Héctor Osvaldo Ávila Bueno Muy buenos días Para todos Es muy grato Muy grato Estar hoy acá Quiero darles Gracias a Dios Y a la vida Por permitirme Este espacio Tan importante De estar En esta hermosa Tierra En este hermoso Municipio El cual Siempre Llevo en el corazón Con los mejores Recuerdos Y las mejores Experiencias Vividas En Zamacá Mi tierra Quiero Felicitar Y pedir un aplauso Para todas ustedes Lo más hermoso De la vida Y el mundo Las mujeres Un aplauso Para ustedes Por favor Muchas gracias Me siento Complacido Y felicito De antemano A mi gran amigo Compañero De muchas batallas Y es una felicidad Estar hoy aquí De verlo Con esta gran Convocatoria De estas Mil quinientas Sesenta y cuatro Familias De Zahabacá Se ve Desde el principio Y al comienzo El compromiso De Wilson Es algo importante Que ustedes Lo tienen Que resaltar Y que Este municipio Está en mejores Inmejorables Condiciones Y en las manos De una persona Que va a sacar adelante El progreso De Zamacá De nuestras familias En acción Y este municipio De la importancia Que tiene La gestión De un señor Alcalde Como lo tienen Aquí bien puesto Quiero extender Mi saludo En nombre De nuestro presidente Juan Manuel Santos Calderón De la doctora Tatiana Bosco De la cruz De este humilde Servidor Director regional De prosperidad social De Boyacá De los 123 Municipios Del departamento Y que Pedir Pues excusas Pero de ajuste Lo puede hacer Para poder cumplir Con esta agenda Y con este compromiso De estar acá Saludar De antemano Al señor alcalde A Wilson A nuestra primera Dama Gestora social A Sonia Morales A las personas Que nos acompañan A Yolanda Nuestro enlace Muchas gracias Por la gestión Yolanda A Tatianita También A Flor Que la distingo Hace mucho tiempo A Flor A nuestro gabinete La administración municipal A nuestro subteniente Martín A la policía nacional En total A los funcionarios Del sector de salud A la defensa civil Al cuerpo de bomberos A la Cruz Roja A nuestras beneficiarias De familias en acción A nuestra directora De la S A nuestro gabinete municipal Al doctor Mauricio Pedraza De la coordinación Del programa Más familias en acción Del proceso de verificación Que me acompaña Y a las demás personas Y a ustedes nuevamente Que son el razón De ser De este programa De más familias en acción En Colombia En el país En el departamento Y hoy en Zabacá Como prosperidad social Cabezas del sector social De la inclusión social En el país Y en el departamento Un breve recuento De nuestro programa Que es lo que ha hecho Como ha crecido Y para donde va Nuestro objetivo principal Es contribuir A la prevención Y la superación De la pobreza extrema Y crear un tejido humano Mediante el cual Complementemos los beneficios De salud y educación Con los objetivos puntuales Que es impulsar La asistencia A nuestros niños Menores de 7 años Incentivar la asistencia alimentaria La permanencia En el programa Contribuir En procesos importantes Como lo decía El señor alcalde Es el programa Más importante Que tiene el país Y prosperidad social En este momento Contamos Con 2 millones 500 mil familias En todo el país Una cifra importante Donde operamos En los 1.102 municipios Y 3 corregimientos Del país De la mano De una gestión importante Que genera recursos Superiores A los 2 millones De pesos Estos recursos No le entran Directamente al señor alcalde Le entran A nuestros jóvenes A los más necesitados En salud y educación Es una gestión importante Que se hace En todas las administraciones Del país Y en nuestros departamentos Que nos cobijan Este programa Ha tenido 3 fases Se inició en el 2000 A 2006 Cuando iniciamos Con municipios Con menos habitantes De 100 mil habitantes Con familias Del CISBEN 1 En el año 2005 Incluimos A la población Desplazada Como la llamamos Nuestra población Objeto En el 2007 Ingresamos A centros urbanos Donde incluimos A nuestra población Indígena Donde hoy la tenemos En el departamento Donde tenemos Enlaces indígenas Estamos en Cubará En Puerto Boyacá Y en Huicán De la Sierra En el norte De Boyacá Desde 2012 Este programa Tiene un proceso Importante Mediante El cual Se vuelve Programa De Política Política Pública A través De la ley 1532 De 2012 Donde el programa Toma la fuerza Y la ruta Que en este momento Está empoderado En todo el país Con unas cifras Muy importantes En este momento Tenemos 76 mil familias En el departamento 91 mil niños 30 mil 150 familias Con niños De 7 años En nutrición Una suma importante De 8 mil 643 mil 614 millanos De inversión bimensual Vean el aporte Tan importante Que tiene este programa Por el cual Nosotros estamos Luchando Tratando de sacarlo adelante Buscando más incentivos Y un tema puntual Para Zamacá Zamacá Son mil 564 familias Mil 940 niños Y niñas adolescentes Entre los 7 y 18 años Donde han recibido Incentivos 793 familias Y unos ingresos Bimensuales De 192 057 millones de pesos Que le llegan A Zamacá Cada dos meses En este programa Reflejando Un 94.8% De familias Bancarizadas Facilidad En el cobro En los cajeros Como ustedes Lo han sentido Y lo han visto Este proceso Tiene unos impactos Importantes En salud Aumento de la estatura De los niños Y niñas Entre 9 y 12 años Un incremento De visitas Al servicio De la odontología Una reducción Del 23% En la inseguridad Alimentaria Y una disminución En la incidencia De infecciones Respiratorias En el tema Día con esa gestión En el equipo Con corresponsabilidad Y así logramos Cada día Fortalecer País Departamento Municipio Encaminados A una herramienta Puntual Que se nos viene Ahorita Que es decirle Sí a la paz Sí a la paz Con armonía Con apoyo Con realización Pero con compromiso social Y con gestión Yo quiero agradecerle A Wilson Por el detalle Que me lo llevo En el corazón Estoy muy agradecido Sin palabras Por ese reconocimiento Y también Porque un día Estuve aquí En esta hermosa tierra Aprendí a quererla Amarla Y a respaldarla Y también a darle El compromiso De los programas De prosperidad social En obras En infraestructura En inclusión productiva En su programa De jóvenes en acción En programas importantes Que van a venir Para redundar En la superación De la pobreza extrema Del apoyo De un alcalde Que está comprometido Al cien por ciento Con las madres líderes Con Zamacá Y un aplauso Para nuestro alcalde Wilson Castidalgo Por favor Y este evento Es muy importante Para cada uno de ustedes De las once veredas De este hermoso municipio Que nos acompañan Y decirles que Hay un compromiso De prosperidad social Con Zamacá Con el desarrollo De Zamacá Con la salud Y con la educación De nuestros niños Y como lo he hecho En mi recorrido En un año y medio Que llevo al frente De la regional He recorrido 94 municipios Del departamento Donde se han identificado Muchas partes Que a hambre no se aguanta Pero si hay pobreza extrema Si se desayuna No se almuerza O no se come Tenemos que superar Y cerrar esa brecha Entre lo rural Y lo urbano Que nuestras familias Cada día Tengan recursos Tengan apoyo Tengan el acceso A lo que el Estado Les permite dar Y les puede contribuir Y apoyar Es un compromiso social Que tenemos nosotros Hoy acá De la mano De este equipo De esta administración De esta regional Y de prosperidad social Tengan La sinceridad El recuerdo Que el apoyo Que les vamos a estar ahí Comprometidos Con ustedes Con nuestras madres Líderes Con prosperidad social Y con el país Dios los bendiga Muchas gracias Zamacá Bueno Eran las palabras Del director general Del departamento De la prosperidad social Doctor Héctor Osvaldo Enseguida tenemos La elección De las nuevas madres Líderes De apoyo Para el periodo 2016 Y 2018 Y enseguida Las entregas De reconocimientos Bueno Este punto Ya lo habíamos Tocado al principio Antes de iniciar El acto protocolario Y ya los grupos Habían hecho Su respectiva elección Dentro de ellos mismos Entonces Yo creo que De los 30 grupos Acabo de pasar por ellos Y ya ninguno Tenemos problema En elegir La líder Que nos va A recibir El periodo De 2016 Al 2018 ¿Algún grupo Tiene algún problema En la elección? Por favor Levante la mano O ya tienen Definida la líder ¿Sí? Bueno Tiene algún problema 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 Bueno, entonces a medida que vamos leyendo los reconocimientos, los nombres de las personas por favor van pasando por esta parte, por la parte derecha y se ubican acá, ¿les parece? La alcaldía municipal de Zamacá otorga, mención de honor a Olga Lucía Aponte Buitrago en reconocimiento a su liderazgo dedicación y compromiso con el programa Más Familias en Acción durante el año 2013 a 2016 se firma en Zamacá los 22 días del mes de julio de 2016 Wilson Caceblanco Gil, alcalde municipal Sergio Dubán Ramírez Ospina presidente del consejo El nombre que acabamos de leer para que la señora pase por favor por acá por esta parte a recibir su reconocimiento El mismo mensaje para el INEI del Socorro Ballesta Tapias para que suba también acá por esa parte derecha Asimismo este reconocimiento mención de honor Sandra Milena Rojas Sandra Milena Rojas Sandra Milena Rojas Sandra Milena Rojas y se prepara por favor Gina Marcela Espinosa Sánchez Gina Marcela Espinosa Sánchez se prepara por favor Marianely Parra Molina Marianely Parra Molina se va acercando Blanca Lilia Gil Rodríguez Erika Maritza Triana Bernal Erika Maritza Triana Bernal Erika Maritza por favor se se acerque pronto se prepara por favor Karen Joana o Coro León Karen Joana o Coro León se prepara por favor para que se acerque Karen Joana no vino y viene también Nubis Tatiana Castiblanco Hurtado ¿dónde está? que se vaya acercando es tan amable Nubis Tatiana Castiblanco Hurtado Nubis Tatiana viene María Antonia Espitia Vargas por favor se acerca María Antonia Espitia Vargas María Antonia Espitia se prepara María Andrea Buitrago La Rota se van acercando que son tan amables María Andrea Buitrago La Rota también se prepara se prepara Aura Buitrago Paez Aura Buitrago Paez Ana Deysi Zapata Solano Ana Deysi Zapata Solano por favor se acerca Ana Deysi Zapata ¿no vino? viene María Angélica Matamoros León María Angélica Matamoros León ¿quién es María Angélica? se prepara Ana Griselda Betancourt La Rota ¿dónde está? ya viene Ana Griselda Betancourt La Rota viene también Cristina Mesa Tobar Ana Griselda ¿dónde está? vamos a apostar una carrera Cristina Mesa Tobar ¿dónde está? ¿dónde viene? se va acercando también Paola Andrea Buitrago González Paola Andrea Buitrago González se acerca también María Yanet Rojas Vargas María Yanet Rojas Vargas ¿dónde está? se acerca igualmente Noemí Guerrero Sánchez Noemí Guerrero Sánchez se acerca también María Antonia Cruz Neiza María Antonia Cruz Neiza Noemí Guerrero María Antonia Cruz ¿dónde está? viene también Nubia Esperanza Rodríguez Espitia Nubia Esperanza ¿dónde está Nubia Esperanza? Nubia Esperanza Rodríguez Espitia Vino ¿dónde está? se acerca también Diana Rocío Mojica Martínez Diana Rocío Mojica ¿dónde está? Diana Rocío levante la mano ¿no vino? se acerca Flor Alba Rodríguez Flor Alba Rodríguez Zamora ¿dónde está? apostamos una carrera Milena Espinosa Sierra ¿dónde está? se acerca es tan amable se va alistando también Jenny Paola Gil Castillo ¿dónde está Jenny Paola? ¿ Jenny? ¿ Jenny? se acerca también Luz Miriam Martínez Cruz Luz Miriam ¿dónde está Luz Miriam? Luz Miriam Martínez Cruz ¿no vino? ¿no vino? ¿no vino? Luz Miriam Carin Suárez León Luz Miriam ¿no? no vino Luz Miriam si... Carin Suárez Léon ¿quién es? Carin Carin Suárez Karen Suárez Karen Suárez un aplauso para todas ellas por favor hacemos la foto de recuerdo para estar teniendo esta información también en la Alcaldía no se les olvide que ustedes pueden estar atentos también a toda la información que se va programando en la Alcaldía Municipal a través del Face o ustedes pueden acercarse también estaremos enviando información si ustedes tienen la bien también nos pueden facilitar correo electrónico en la medida que ustedes tengan sus correos electrónicos y nos hagan llegar sus correos para estar enviándoles la información muchas gracias ¿qué les parece si damos otro aplauso para ellas y para ustedes mismos porque forma parte importante de este proyecto? ¡Gracias! 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 a colaborar, a contribuir para que esos objetivos se hagan realidad aquí en el municipio. Igualmente, saludar a todos los funcionarios de la administración municipal, a la doctora gerente de la ESE, a la Policía Nacional, a los funcionarios de la defensa civil y muy especialmente a esas madres líderes que hoy cumplieron con su periodo de poder ayudar a que el programa se promueva, a que estén informadas de cuál es el desarrollo del programa, a convocarlas a las madres titulares para que den cumplimiento a todos los lineamientos que tiene este programa. Entonces, las felicito a ellas porque cumplieron con esa labor. Y igualmente, tenemos aquí un grupo de madres líderes que ustedes las han elegido para que sean las personas que tengan esa comunicación con la administración municipal, con el enlace y que podamos continuar con todo lo que está planeado de actividades durante estos cuatro años. Entonces, como ellas han hecho esta labor, tienen voluntad. Es un trabajo muy hermoso porque es social. Les nace trabajar por su comunidad, acompañarlas a ustedes, representarlas, estar pendientes de todas las situaciones que vivimos. de todas aquellas críticas que le hacen a nuestro programa y de personas que de pronto quieren que nuestro programa se acabe. Entonces, a ellas, que hoy van a asumir el nuevo liderazgo, ser las madres líderes representantes de estas once veredas, vamos a tomarles un juramento. Porque ese va a ser el compromiso, ¿cierto, madres? Van a estar dispuestas para trabajar por su comunidad. Muchas gracias, de antemano. Entonces, vamos a tomar juramento. Por favor, levanta la mano derecha. Y vamos a tomarle el juramento. Señoras madres líderes del programa Más Familias en Acción del municipio de San Macar. Juran ustedes ante Dios, ante la patria, cumplir con la promoción, divulgación, acompañamiento y darle continuidad al programa de Más Familias en Acción. Si así fuere, que Dios y la patria o las tremen, si no, que él y ella o las demanden. Están posesionadas las nuevas madres líderes. Un aplauso para ellas, por favor. Gracias. 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 Así que tenemos a continuación una laguavina chiquinquireña para quienes pido un gran aplauso por parte de ustedes. Muchísimas gracias. 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 Nice. 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 Gracias. 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 Un aplauso para estas dos mujeres y mil felicidades a las dos, que Dios las bendiga. Ahora le vamos a pedir al doctor Osvaldo que escriba un número de uno a cinco o de uno a diez. ¿Ya? ¿Ya lo escribió? Listo, entonces ustedes van a adivinar cuál es ese número. Nueve, nueve, dos, dos, siete, cuatro, cinco, nueve, ocho, tres, cinco. Nueve, una, nueve, ocho, nueve, ocho, nueve, siete, cuatro, tres, siete. ¡El 10! ¡Listo! Bueno, y ahora, doctor Osvaldo, doctor Mauricio, de parte de la Administración Municipal de nuestro querido pueblo, queremos hacerles entrega a nuestros amacinos, amartesos, entonces con muchísimo cariño, les amará. Gracias por ver el video.